La miniserie Dead Ringers, que llegará a la plataforma digital Prime Video este fin de semana, está basada en el film del mismo nombre, estrenado en 1988 y dirigido por David Cronenberg. Creada por Alice Birch, la producción tiene como actriz principal a Rachel Weisz en los roles de las gemelas ginecólogas Elliot y Beverly Mantle. Ellas lo comparten todo, drogas, amantes y un deseo desenfrenado de hacer lo que sea necesario hasta romper las barreras de la ética médica para retar prácticas anticuadas y traer la salud femenina a un primer nivel. En la premiere de Dead Ringers, que tuvo lugar en las salas Metrograph al sur de Manhattan, hablé con Rachel y sus compañeras de lengua. Me causa mucha curiosidad esta historia, investigué sobre los gemelos que la inspiraron, los encontraron muertos y nunca hubo claridad en las circunstancias. Eso inspiró el libro, que inspiró el film, que inspiró la serie. ¿Qué elementos de la historia fueron clave para ti? Bueno, es la relación más intensa que puedas imaginar, creo yo, porque ya saben, los hermanos pueden tener relaciones muy cercanas, pero creo que tener una relación con un gemelo, con alguien que tiene tu cara y que de alguna manera trabajan juntos, viven juntos, me pareció que eso solo tenía mucho potencial dramático y considero que eso fue lo que se mantuvo al frente. Y cada vez que me perdí en la serie, o no estaba segura de cómo escribir el siguiente episodio, o cuando estábamos atascados en la filmación, era como, bueno, se trata de los gemelos, y siempre volví a ese centro y a esa relación extraordinaria. Me encanta que se hizo el cambio a personajes femeninos. No estamos acostumbrados a ver tanta diversidad de mujeres en una serie. No estamos acostumbrados a esta diversidad de papeles, y aquí hay algo completamente diferente. Háblame de eso. De hecho, conozco tantos casos, tantas mujeres brillantes, extraordinarias, divertidas, enfadadas, desordenadas, complicadas. Y quiero verlas en mi pantalla, así que solo pienso, esa fue siempre la motivación, ¿sabes? Cuando estás escribiendo te preguntas, bueno, ¿es entretenido? Yo soy una de estas mujeres extraordinarias y emocionantes, y quiero pasar tiempo con ellas, y esa es una buena prueba. Fue maravilloso, quiero decir, no existe nada igual, es tan especial. Ha sido un honor trabajar en esto. Es sexy, malhumorado, extraño, artístico. Rachel, por todos también, es un sueño. Veo en mi lista de talento asistente muchas mujeres frente y detrás de cámaras. ¿Cómo fue? ¿Creó eso alguna atmósfera distinta en el set? Yo creo que lo hace, también creo que crea un tipo de historia distinta. Creo que especialmente con tanto para escoger, hay simplemente demasiada feminidad, como en todo el espectro, que creo que a veces es cuando es a través de una mirada masculina. Es como, oh, hay tanta dulzura. Y es como, no, esto es problemático, y esto puede ser sucio, y esto puede ser feo, también puede ser picante. Pero quiero decir, Alice Bridge es el sueño. ¿Cómo fue tu reacción cuando leíste el script? Yo hice como... Estoy seguro. Algo así. Porque quiero decir, nunca había leído algo así. De alguna manera recibes tantos guiones que llegan y lees tantas cosas que ya es como, bueno, hay varios antes de este, no importa. Pero este tenía simplemente una voz tan fuerte y un punto de vista tan firme que realmente te hace cavar y excavar aún más. Así que siento que todos los departamentos creativos se divirtieron tanto porque es un guión que te deja descubrir de alguna manera. Ya lo sé, me encanta. ¿Estás bien? ¡Oh, estoy brilícita! ¿Quieres que te crezca un bebé? No, nada. ¡Vámonos, vamos a hacer la investigación, vamos a hacer que cualquier cosa suceda! Tu publicista me acaba de decir algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Eres una actriz consistente. Tomas siempre personajes intensos, difíciles y serios. ¿Cómo fue este? Gracias, eso fue en realidad uno de los más divertidos y más ligeros. Quiero decir, es un set muy serio, pero mi personaje es tan extraño y ella está en su propio mundo que de hecho fue muy divertido interpretarla. Ella es una chica muy rara. Bueno, es una mujer, pero es como una niña en el interior. Así que me encantó estar en este mundo oscuro y retorcido de ella y contar esta historia y al mismo tiempo poder hacer cosas muy extrañas y tontas y rara. ¿Qué sentiste cuando lo leíste? ¿Qué piensas de la escritura del show? Yo pensé que era increíble, realmente lo hice y de hecho soy bastante quisquillosa, pero en realidad pensé que era genial. La escritura en sí misma de lo que habla también, no lo sé, estaba muy emocionada, tan pronto lo leí. Y sabes que es excitante también verte actuar, siempre lo es. Gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias. Por favor, háblame de tu personaje. Oh, por Dios. ¿Ya lo viste? Sí. Bueno, ella es una obra de arte, ella es una heredera de opioides. Y ha sido criada con la idea de que es diferente a todo el mundo porque, bueno, lo es. Quiero decir, el nivel de riqueza con el que ha crecido es, bueno, nadie más tiene el mismo problema que ella tiene y definitivamente ella no tiene los mismos problemas que tiene el resto del mundo. Me encanta que estás contando sin contarme, entonces todos pueden ir a ver el show para saber la respuesta. ¿Qué piensas del hecho de que esta historia fue modificada para tener protagonistas femeninas en lugar de la película que tenía a dos hombres a la cabeza? ¿Esto está evidenciando empoderamiento, tal vez? Yo creo que originalmente Betty Davis lo hizo. En realidad podría estar equivocada, pero creo que originalmente esta fue una historia de Betty Davis. ¿Ah, sí? Sí, eso creo. Pero, no sé, pienso que esto no es tanto un remake como una reimaginación completa. Lo que pienso yo que es importante aquí es que miras la lista de talento y encuentras muchas caras de mujeres. Sí, tuvimos mujeres en todo, fotógrafas, directoras. En realidad fue un gran set para estar ahí. No solo por las mujeres, no solo por eso, sino porque todos los que estaban ahí realmente querían estar ahí, porque es un guión extraordinario. Y había un sentimiento de, no lo sé, es gracioso. Estoy tan cansada de hombre, mujer, mujer, hombre, que bueno, para mí, ya sabes, simplemente fue un grandioso grupo de seres humanos. Mi personaje es Genevieve Cotard y ella es una criatura muy fuerte y cálida, que creo que aporta un poco de ligereza a la serie. ¿Cómo fue tener tiempo para explorar el personaje en contraste con un film? Hacer una serie en la que tienes toda esta libertad. Me encanta hacer series, son mi pan de cada día, así que para mí tener un periodo prolongado para estar realmente en el cuerpo, en la mente del personaje, es realmente un placer. También tengo que preguntarte acerca del hecho de que esta historia fue reinventada para mostrarse en 2023, de protagónicos masculinos a femeninos. Estamos dando grandes pasos, ¿verdad? Absolutamente lo estamos haciendo y sí, estamos dando pasos agigantados. Yo creo, bueno, siento que se hizo que todo fuera muy seguro. Estábamos contando una historia muy intensa con mucho involucrado y no me habría podido sentir más segura, escuchada, comprendida, mientras estábamos en el set diciendo todo lo que teníamos que decir. Y eso fue un regalo, seguro lo fue. Quiero más de eso. Comienzo con esto. ¿Cuán diferente es preparar un personaje cuando tienes todos estos episodios para profundizar en sus mentes el modo en que interactúan y todo versus una película? Bueno, solo tienes más tiempo para explorar a los personajes y cuando tienes un gran libreto, mi respuesta siempre va a ser que cuando escribes realmente bien, entonces es un placer hacerlo, así que puedes conocerlos más íntimamente y en un formato de historia larga en vez de solo 90 minutos. Tengo hermanas gemelas y... Son idénticas. Sí, son idénticas. Y veo la conexión que existe entre ellas. ¿Hiciste alguna investigación para entender cómo es esa relación entre gemelos, esa conexión? Sí. ¿Y cuál fue tu conclusión? Bueno, no quisiera generalizar, pero son, ya sabes, casi telepáticas de alguna manera. Tienen algo que las une la una a la otra. Son gemelas, muy codependientes, muy obsesionadas con la otra de una manera malsana, retorcida, desordenada. Así que son profesionalmente brillantes, son una especie de genios en sus carreras, si se puede decir, pero su vida privada es altamente disfuncional, y eso es lo que lo convierte en un tráiler psicosexual retorcido. Ese es el show, pero se supone que se ha entretenido. La conversación es muy serio. Sí, sí, sí. Nunca hubo. Estás mirando realmente locos por un tiempo ahí. Como se ve, estoy realmente santa. ¿No es genial? Estás mirando. Estás mirando. Estás mirando. ¡Gracias!